...un año de la fe. ¿Cuál era el fin de esta iniciativa? En la carta apostólica con la que convocó el año de la fe, el Papa Benedicto escribió, Desde el comienzo de mi ministerio, como sucesor de Pedro, he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Según el Papa Benedicto, el camino de la fe debe conducirnos al encuentro con Cristo Señor. Por lo tanto, el primer deber de la Iglesia, y cito nuevamente al Papa Benedicto, es rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, y la vida en plenitud. La proclamación del año de la fe es por consiguiente una invitación a la convocación y a la renovación individual y comunitaria. ¡Gracias!